Directamente del Inframundo de la Salsa, Iztapalapa, México, Enrique Nieto, DJ Vampiro. Si, con quien quiera que estés, piensa en mí, tú sabes que en mi corazón guardo un lugar para ti, para ti, solo para ti. Si tu vida es incierta, piensa en mí, si de noche despierta, piensa en mí, tú sabes que guardo mi amor tan solo para ti, para ti, solo para ti, piensa en mí. Cuando vayas de la mano con tu nuevo amor, cuando beses esos labios sin sentir pasión, piensa en mí, cuando sientas la tristeza y la soledad, cuando sientas el deseo, piensa en mí. DJ Vampiro Cuando estés en otros brazos, piensa en mí, cuando sientas el cansancio, piensa en mí, solo en mí, tú sabes que en mi vida solo hay sitio para ti, para ti, solo para ti. Piensa en mí, piensa en mí, piensa en mí, piensa en mí. Cuando sientas el cansancio, piensa en mí, cuando sientas el cansancio, piensa en mí, cuando sientas el deseo, piensa en mí. DJ Vampiro Piensa en mí, piensa en mí, piensa en mí. Piensa en mí, piensa en mí, cuando sientas el cansancio, piensa en mí, solo en mí, piensa en mí. Y cuando mires las estrellas por tu nuevo amor, nunca beses esos labios sin sentir, sin sentir mucha pasión. Cuando vayas de la mano con tu nuevo amor Recordando esa noche de frío en que yo te daba calor Sanmí Necesitas amor, necesitas calor, necesitas pasión Cuando sientas el deseo de sanmí